México clasifica a octavos de final, gracias al triunfo de Corea del Sur contra la selección mexicana. Los coreanos ganaron a los teutones dos goles contra cero. Sin embargo, el tri quedó en el segundo peldaño del grupo F. El combinado azteca nunca se encontró en el encuentro. El gran planteamiento de Ian Anderson contra el tri, le hizo ver a Juan Carlos Osorio que jugó mejor sus piezas contra los mexicanos. Gracias al milagro de Corea, México está en la siguiente ronda. Irving Chucky Lozano pasó desapercibido, después de ser la gran figura en los primeros dos encuentros mundialistas. Carlos Vela fue quien tuvo las mejores oportunidades del cotejo, pero ninguna fue directamente al marco rival. Agustinson, Gran Quest y un autogol de Edson Álvarez fueron los orquestadores de los goles de los suecos. Ahora Suecia como México deben esperar a su próximo rival en los octavos de final de la Copa del Mundo. ¡Gracias!